¡Hola, travieses! Espero que estén de maravilla como siempre. Dirán, ¿otro video en la semana? Así es. Este video es para ponernos al día con lo que está pasando un poco con el canal y conmigo. Primero vamos a hablar. En mi canal, como ya habrán dado cuenta, apenas la semana pasada subí un video haciendo una entrevista. Pero también hace unos días subí un video donde enseñaba mis pasos de baile. También hay unos videos donde salgo en presentaciones o videos random de lo que hago en mi vida. En la danza y con mis amigos. Entonces tenemos esos tres tipos de videos. El blog, el acceso, la nueva sección del canal y los videos cotidianos. Así que espero que los vean. Estoy planeando muchas cosas para el canal. Gracias a ustedes, traviesos, es que me ha ido bien. Entonces sigamos y aquí voy a estar por ustedes. Espero no desplaudarlos. Para el siguiente video les pido por favor que dejen aquí abajo o en Instagram o en Twitter o en la página de Facebook. Dejarme preguntas. Lo que ustedes quieran saber de mí, no sé, pregunte cualquier cosa. Estoy dispuesto a contestar todo, todo. Y no sé, estoy muy feliz. A lo mejor unos de ustedes ya se dieron cuenta. Pero Britney Spears le dio revine a uno de mis vines. Así que sigan mis vines por si no los han visto. Y también síganme en Twitter que Britney también ha estado presente ahí. Y me la dio fab a uno de mis videos. Así que síganme chavos. Y solo quería decirles eso, lo feliz que estaba por esa parte. Dirán, ¿por qué tanta fascinación? Pero, pues para mí, Britney es todo. O sea, en serio, Britney. Ya sé, soy un peto, pero no me importa. Nos vemos la siguiente semana. Espero sus preguntas. Y chao. Los adoro, traviesos. Chao. Por esa parte, ese es. Bueno. Hola, girls. Marta, Asturias. Hola, pero la gente, senate flight. Cu rooting porviv reina a través. We're so pretty. Big ryuk Merci de überall. Pretty girl. Baby dejar me baile. Dir áurelio te da above. Tu lo que salió. We're so pretty. Chao. Chao. Chao.